Y nos fuimos con entrenando a desconocidos Nuevamente por aquí en la unidad deportiva de Belén Busquemos a alguien con buen nivel, mi hermano Nos fuimos Bueno mi gente, vamos a buscar la víctima del día de hoy Una víctima con buen nivel y que se encuentre en las barras, obviamente Por aquí estamos viendo dos, mi hermano Ey, ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Papi, jalámelo Ey, andan como calentando, papi ¿Ya andan a empezar con la rutina o qué? Ya pero llegamos Bueno, papi, antes de comenzar les voy a poner a ustedes un reto Se le mide con toda Bueno, mi bro, papi Con toda, mi hermano Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer un policía Una chin-up, ¿listo? Seguimos, papi, inmediatamente, sin bajarme de la barra Nos tiramos de arriba 20 bar dips Después de las 20 bar dips Me bajo 5 bomberos Sin bajarme 5 L-Ripsters Y después 10 dominadas, ¿listo? Y damos por terminado el reto del día de hoy Sí, papi, pues va Con toda, pues, nos fuimos Ay, 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 señores Eso se puso Eso se puso fino, mi hermano Un policía, un chin-up Nos fuimos Una Arriba ¡Oh! Vamos Arriba Dos Vamos Tres Dios mío, ¿con qué me encontré yo? Vamos, 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 vamos Cuatro Papi, otra más Esa es Y cinco, mi hermano Calmadito, cambio el agarre Papi, de una 20 bar dips Con toda Vamos Una Dos Tres Cuatro Muy buena Al pecho Cinco Seis Siete Ocho Vamos Nueve Esa es Diez Once Papi, relajado pues Once Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Vamos, vamos, vamos Dieciocho Diecinueve Y veinte Papi, calmadito La bajamos Cinco Bomberitos No, este man Qué joven papi Vamos Cuatro más Dos Vamos mi bro Papi, te da, te da, te da, te da Que se sienta papi Vamos, vamos, vamos Tres Con toda, con toda Con toda Dos más Papi, ya es de acabar Vamos mi bro Limpio esos bomberitos Última Papi, con toda Papi, dale, 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 dale Arriba Papi, relajado, papi Ya de una Cinco Con toda Una Papi, hasta arriba Esta es la barra Dos Vamos Tres Muy buena Vamos Cuatro Y Papi, calmado Diez dominadas Ya para acabar Ay, Dios mío, mi hermano Eso para un suicidio Dos Tres Vamos Cuatro Papi, arriba, 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 arriba Cinco Con toda Con toda Cinco más Una Vamos, 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 vamos Dos Perdón Seis Ocho Vamos Ay, Dios mío, papi, papi, calmado, calmado Papi, con toda Uy, mi hermano Dos más Una Y dos Mi hermano Papi, qué locura, papi, qué locura Papi, aprieta, aprieta Papi, qué locura Aquí mostrando el nivel de las barras Papi, tu nombre Y eso fue todo por hoy Chao, chao La pao Acerta Adelante